cómo agregar una vista previa a una librería vamos a ver voy a abrir una librería que tengo un escrito de librería va a demostrar cómo se hace voy a dar aquí a abrir y ahí lo tengo podemos abrir la librería a través de la barra de herramientas editar ítem de librería GDL que se encuentra aquí en Ventanas aquí está abrimos esta barra de herramientas y con eso podemos editar a librerías directamente o aquí donde dice archivo bibliotecas y objetos abrir objeto ok abierto el objeto de momento aquí tiene ya una vista previa dice aquí imagen previa la sección le doy clic aquí en esa parte y ahí lo tengo voy a borrar lo que tengo aquí voy a dar un clic en un extremo y luego en el otro extremo aquí voy a darle a suprimir control x ahí lo controllo suponiendo que no tiene vista previa para agregar una vista previa lo único que tengo que hacer es copiar una imagen y pegarla en la ventana de imagen previa para que corresponda lo más fácil es abrir la vista 3D ahí lo tengo y coloco en la vista del objeto que yo quiero mostrar con la imagen previa ahí está lo es que hay arrastro un poquito para acá listo ahora lo que voy a hacer es dar un clic en un extremo de la misma manera que corté hace un rato la imagen un clic aquí y luego en el otro extremo acá se ha creado un marco que abarca la imagen y voy a oprimir control c para copiar listo ahora cierro la vista 3D me voy a la ventana de imagen previa y lo único que hago es pegarla con control b y ahí está automáticamente se va a ajustar la ventana de imagen previa al tamaño de la imagen que pego si podemos hacer una copia de de la vista 3D o podemos hacer un render aquí por ejemplo de la vista 3D ahí está vamos a hacer un render abrimos aquí la opción de visualización 3D que lo tengo vamos aquí a clic en render y de la misma manera que hice la copia en la vista 3D repito la operación creo un marco que abarca la imagen que quiero copiar oprimo control c me regreso a la ventana de imagen previa y oprimo control b y ahí está cerro la ventana y automáticamente esta imagen se va a conservar aquí como la imagen previa por último lo único que voy a hacer es cerrar la librería me pregunto si deseo guardar los cambios le digo que los guarde ahí está y cuando tenga yo la la imagen del el objeto en el administrador de librerías ahí está lo voy a añadir abrir voy a ok y ahora aquí para insertar la librería que tengo voy aquí a la opción de objeto y en las definiciones busco los que toman aquí está y aparece ya como imagen previa la imagen que configuramos muy bien eso es todo muy sencillo no tiene mucha ciencia pero es bueno que tengamos una imagen previa como el objeto para no estar batallando con vistas en 3D ya que algunos objetos son algo pesados y es más rápido visualizar la imagen previa que estar revisando el modelo 3D ahí está bueno eso es todo ojalá les funcione yo 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 Gracias.